¿Estás preocupado por tu papá? ¿Sí? ¿Le vas a ayudar a curarse? A él le duele la cabeza. ¿Qué piensas hacer, Bucky? ¿Qué piensas hacer, gatito? Gatito. 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 El más bonito. Gatito. 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 Lindo gatito. Lindo gatito. Gatito. Lindo gatito. Lindo gatito. A esa trompita. Bucky. 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 Soy tu conciencia. Soy tu conciencia. Bucky. 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 Bucky.